Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión avanzando rápidamente esta semanita ya cuando nos preparamos para terminar el mes de abril. Como cada noche tenemos noticias para poder compartir junto a ustedes informaciones de nuestras localidades que por supuesto es importante que usted esté al tanto. Ya hoy día nuevos casos de coronavirus en la comuna de Cabrero. Lamentable, cuando estábamos preparando nuestro material informativo se anunciaban tres nuevos casos en la comuna de Cabrero. Así que hay que cuidarse, hay que mantener la distancia física, así se denomina ahora, no la distancia social. Lo que se busca es que usted igual pueda mantener conversación a través de internet, a través del teléfono, a través de videoconferencias pero manteniendo siempre la distancia física en esta nueva etapa, en la fase número 5 del coronavirus. Y en relación a esto vamos a ir de inmediato con el reporte diario regional que cada mediodía se lleva a cabo en la ciudad de Concepción donde en primera instancia escucharemos al intendente Sergio Giacaman luego escucharemos al comandante Carlos Uber quien es el jefe de la segunda zona naval y en tercer lugar al Ceremi de Salud Héctor Muñoz Uribe. Muy buenas tardes, hoy martes 22 de abril queremos informar que en la región del Biodío se incorporan 22 casos de personas positivas con COVID-19 lamentablemente, tal como lo que hizo la reforma ayer, el Ceremi de Salud tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, un varón de 56 años más adelante el Ceremi en su reporte podrá detallarse los antecedentes de este varón queremos admitirle nuestras condolencias a su familia y lamentar, por supuesto, su fallecimiento. Tenemos 658 casos totales en la región del Biodío como ya lo comentaba recién, 5 fallecidos eso que gala 5,8% a nivel nacional y con una tasa de recuperados de 64,7% con una tasa de recuperados que supera por creces con una tasa de recuperados a nivel nacional y que de nuevo, quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos quienes han participado en el combate al coronavirus como región del Biodío tenemos que sentir un orgullo por lo que hemos sido capaces de hacer en conjunto me refiero a la comunidad por un lado a escaldes, Ceremi de Salud, Carabineros, el equipo de Fuerzas Armadas, Ejército y la Armada de Chile y toda la comunidad en general, los bomberos en la región del Biodío hemos sido capaces de combatirse el coronavirus y ya tenemos un 64,7% de los casos que están recuperados y solo un 34, ¿cierto? o 227 casos activos eso es una buena noticia y por un lado hay que tomarlo con mucha responsabilidad y por otro lado nos interpela a seguir trabajando juntos para mantenerse todo este bajo nivel de casos activos en nuestra región Bueno, ya anoche tuvimos por detenciones por toque de queda 57 personas que no, que fueron detenidas por el no cumplimiento de esta medida sanitaria también controlamos el cordón sanitario de UALFEN donde tuvimos 27.492 vehículos controlados de los cuales 222 no portaban salvo conducto restrictivo para entrar o salir a la comuna hay que recordar que ya tenemos vigente solamente un cordón sanitario que es el UALFEN que va a estar vigente hasta el día de mañana a las 22.07 horas donde se baja la medida y posteriormente estamos en toque de queda nuevamente así que el llamado es seguir cumpliendo las medidas hoy en día ya tenemos menos detenidos por toque de queda pero mi idea es ojalá bajar a cero eso nos va a permitir controlar mejor las medidas sanitarias que se están adoptando a nivel regional por lo tanto, quedarse en sus casas aquellos que no tienen que salir y mantenerse en las restricciones que están dispuestas por la autoridad sanitaria tenemos un problema en Los Ángeles relacionado nuevamente con una protesta del sindicato de Promasa se cruzaron el día de hoy una infracción sanitaria al sindicato y está carabineros en el área para despejar a la BDA los manifestantes que están aproximadamente en dos grupos distintos de aproximadamente entre 40 y 50 personas así que el llamado es que esa gente se vaya a sus casas para impedir que se siga manifestándose en la vía pública que en este momento está el odio desde el punto de vista sanitario muy buenas tardes comunicarles en el reporte de hoy que tenemos con corte ayer a las 21 horas del 21 de abril un total de 227 casos activos en la región del Pío Pío los casos activos que tenemos corresponden principalmente en casi un 100% porque tenemos un nuevo caso en la provincia de Arauco a 11 de 12 casos en la provincia de Arauco recuperados 55 recuperados de 68 casos de la provincia de Bío Pío y tenemos un total de 360 casos recuperados en la provincia de Concepción un total de 174 casos confirmados por lo que es una buena cifra un 65% de casos recuperados en la región del Bío Pío lamentablemente tenemos un quinto fallecido ya que se suma el cuarto fallecido que informamos ayer el hombre de 56 años ya y el día de hoy el quinto fallecido que es con corte a las 21 horas también un hombre de 64 años residente de la comuna de Tarcahuano ya él tenía diversas patologías de base estaba hospitalizado en San Antonio Alemán y por lo tanto estamos también con el nexo epidemiológico también de los casos de contacto estrecho de este paciente que lamentamos su fallecimiento también tenemos desde el sanatorio alemán el brote que llega ya a 56 casos confirmados 34 funcionarios 5 pacientes y 17 familiares o contactos estrechos que eran de funcionarios o de pacientes es importante decir que las medidas que se tomaron en un inicio de decretar la cuarentena preventiva rápidamente de tomar PCR a todas las personas funcionarios que nosotros determinamos no hizo con agilidad tener claro cuáles son los casos confirmados de este brote que es significativo también la intervención que se está realizando a través del servicio de la concepción nos permite tener visibilidad de lo que está sucediendo en esto obviamente una información en curso y también el sumario sanitario que está abierto y se está investigando lo que está sucediendo en el sanatorio alemán sobre los espacios producidos y sobre las medidas de protección que los funcionarios tienen que tener en el momento de la atención a las personas y eso es materia de investigación en el brote de Mediam Sierva de Jesús se mantienen los dos casos confirmados que son las funcionarias activas de este lugar tenemos 16 contactos en cuarentena que son contactos estrechos y se tomaron ya las 72 muestras que son a las residentes que son personas mayores obviamente y a los funcionarios y hasta el momento se mantienen estos dos así que dentro de todo esa medida sanitaria hacia Mediam no ha dado hasta el momento el resultado de poder controlar o impedir un brote en ese lugar eso es lo que podemos informar hasta ahora que obviamente estamos atentos a sus preguntas ahí estaba la primera información y el reporte diario que teníamos para el día de hoy luego ya vamos con el de gobernación y después más adelante las informaciones también estamos con el reporte del Ceremi vamos a comentarles que otras gestiones que realizara el alcalde Jaime Veloso se reabrirán a partir del próximo jueves de este jueves las puertas del banco estado de esa comuna solicitándole a la gente sí que se mantengan las reglas las normas sanitarias que se han preparado a lo largo de todo el país usando la mascarilla manteniendo la distancia social si no ahí ustedes van a escuchar las palabras del alcalde Veloso se cerrarán nuevamente las puertas de banco estado bueno lo primero que quiero dejar muy claro es que el banco del estado no es una institución que dependa del municipio no obstante eso hemos canalizado la inquietud de los vecinos de no contar con esta institución en la comuna hemos conversado con el subsecretario de Hacienda con el gerente general del banco con el gerente regional y finalmente ellos nos han propuesto que este jueves empezaría a funcionar nuevamente la oficina pero con la advertencia de que por ser espacios muy pequeños si la gente no cumple con los distanciamientos o no viene con mascarilla esa apertura va a durar muy poco tiempo entonces estamos alegres por un lado nosotros de que esto se reabra pero también consciente en que la gente la ciudadanía tiene que cumplir un rol muy importante en este aspecto que es la mascarilla el distanciamiento social o si no definitivamente reitero vamos a tener muy poco tiempo funcionando el banco desde Yungay hasta Coyipulli y desde Coyipulli hasta Yungay en la región de la Araucanía en la región de Ñuble y Nueve Comunas en la región en la provincia de Bío Bío donde le acompañamos con distintas informaciones para que usted esté actualizado a través de la empresa Mondo y por supuesto a través de Pacífico Televisión en sus dos frecuencias el canal 118 y el canal número 2 nuestra tradicional señal análoga vamos a comentarle que el alcalde Esteban Krause alcalde de la ciudad de Los Ángeles o de la comuna de Los Ángeles se hizo presente en el sector de Santiago Oueras junto a la presidenta del sindicato de vendedores ambulantes la señora María Zúñiga para ver en terreno cómo está trabajando la gente cómo está procesando esto de la nueva normativa del uso obligatorio de mascarillas Estoy en el sector de Santiago Oueras con la señora María Zúñiga presidenta del sindicato de vendedores de este sector de la feria de las públicas como comúnmente se conoce también nos acompaña la señora Karen León que es nuestra directora de la oficina de seguridad nuestros inspectores hemos venido a constatar cómo se han ido implementando las medidas que hemos dado para que pueda funcionar esta feria creemos que es importante que las vecinas los vecinos tengan un lugar donde comprar que nuestros amigas y amigos que todas las semanas se juntan para poder hacer una actividad económica también tengan este espacio pero este espacio seguro un espacio que permita que todos los que vengamos tengamos certeza de que vamos a encontrar un buen ambiente por eso hemos venido a comprobar si se están tomando las medidas necesarias y quiero decir y quiero felicitar a la señora María y a todos sus sindicatos que están haciéndolo bien que están tomando las medidas necesarias invitar a las personas a que vengan a este lugar que hay condiciones de seguridad lo importante es que respetemos las normas y por eso hemos querido venir a ayudar al sindicato le estamos entregando unas cajas de mascarillas objeto de que las pueda distribuir entre sus asociados cuando se requieran y también a las personas que vienen a comprar aquí tienen que venir a comprar con mascarillas tienen que venir manteniendo ciertas distancias que permitan dar seguridad en la comuna de los ángeles hemos tenido gracias a dios un bajo nivel de contagio lo queremos mantener y ese mantener eso significa seguir ejerciendo estas medidas de seguridad estas medidas de prevención así que muchísimas gracias por eso y muchas gracias de nuevo a la señora María y también quiero agradecer a nuestras funcionarias y funcionarios municipales que están en la calle supervisando estas medidas el intendente de la región de Ñuble Martín Arrao en el día de ayer firmó ya el nuevo decreto para lo que va a ser la realización y la confección del proyecto para la construcción del liceo A27 todo esto luego una espera de 10 años muy contento acabamos de firmar un proyecto muy anhelado tras 10 años de la destrucción del liceo de Yungay ya tenemos permiso de resolución para poder ingresar al consejo regional las solicitudes de fondos para el diseño del nuevo liceo A17 de la comuna Yungay felicitaciones al municipio por este proyecto al equipo de gobierno regional de Mieso y todo lo que nos queda por delante para hablar en pronto tiempo poder darle buena noticia a esos jóvenes niños que estudian en la comuna de Yungay ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada utiliza la mascarilla en todo momento mantén la distancia de un metro no compartas platos y utensilios de aseo no permitan la entrada de visitantes hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl cuidémonos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile En Mundo estamos preocupados por tu salud y la de nuestros clientes hoy más que nunca privilegiar los medios digitales evitará que salgas de tu hogar te entregamos instrucciones para que puedas pagar tu cuenta ingresa a la página www.sencillito.com haz clic en el botón ubicado a la derecha que dice paga coloca el cursor en el espacio que dice busca tus cuentas escribe mundo pacífico y selecciónalo escribe el root del titular de la cuenta en el espacio indicado para ello y haz clic en buscar cuenta te aparecerá en pantalla el total a pagar y los distintos medios de pago selecciona el que más te convenga el sistema te solicitará un mail para recibir el comprobante de pago ingresalo vuelve a escribirlo en confirmar email y haz clic en iniciar pago quédate en casa seamos responsables más información en www.tumundo.cl así vamos compartiendo las informaciones aquí a través de las pantallas de pacífico televisión recorriendo cada una de las comunas desde Yungay hasta Coyipuy nueve comunas también en la provincia de Bío Bío que nosotros le vamos ahí entregando las distintas informaciones en este su programa desde el portal si usted quiere publicitar recuerde estamos llegando aproximadamente a 50.000 hogares y que es una ventana para que usted pueda ofrecer sus productos servicios y de esta manera pueda vender cada día más sobre todo en esta época cuando todo está mucho más restringido recuerde que la publicidad es una inversión usted invierta junto a nosotros le comentamos que el diputado Manuel Monsalve representante del distrito número 21 a continuación nos va a comentar sobre la medida de la suspensión del programa 4-7 a través del Sarnamec quiero decirles que hemos solicitado por oficio al ministro del interior Gonzalo Blumel y a la ministra de la mujer revertir una medida que resulta inexplicable incomprensible pero además completamente injusta el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha decidido suspender el denominado programa de 4 a 7 es un programa donde trabajan 1200 trabajadores a lo largo de todo Chile por lo tanto esta decisión las deja sin empleo sin trabajo y sin ingresos y su tarea era cuidar a los niños entre 6 y 13 años de otras mujeres que trabajaban y que por lo tanto producto de su horario de trabajo no podían cuidar de ellos como se han suspendido las clases el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ha decidido terminar este programa esto es incomprensible porque va en contra de todos los esfuerzos que se han hecho para proteger el empleo de las personas si el gobierno está pidiéndole al sector privado que no despida que suspenda los contratos pero que no despida no termine el vínculo laboral no corresponde que el propio gobierno sea el que despida a trabajadores honorarios le hemos pedido revertir esta medida y este es un punto que vamos a hacer en el trámite del proyecto de ley que va a proteger a trabajadores informales y también el que va a proteger a trabajadores informales ministro suspenda esta medida reviértala no corresponde despedir a trabajadores honorarios menos a trabajadores que mayoritariamente son mujeres y jefas de hogar ahora sí vamos con el reporte del Ceremi de salud Héctor Muñoz quien día a día también nos va entregando esta información aquí a través de Pacífico Televisión y su programa informativo desde el portal a las 21 horas del día de ayer 21 de abril existe en la región un total de 658 casos confirmados de COVID-19 con 426 pacientes ya recuperados 360 de la provincia de Concepción 55 de la provincia de Bidubío y 11 de la provincia de Arauzco lo que constituye un 65% de los casos a nivel regional debemos además lamentar el fallecimiento de una quinta persona correspondiente a un hombre de 64 años de edad residente en la comuna de Talcahuano que presentaba diversas patologías previas y que se encontraba hospitalizado en la clínica sanatorio alemán respecto al brote del sanatorio alemán son 56 los casos confirmados 34 funcionarios 5 pacientes y 17 casos relacionados a los funcionarios y a los pacientes respecto al Eliam Ciervas de Jesús tras la realización de la toma de muestra COVID-19 residentes y funcionarios siguen presentándose dos casos confirmados de COVID-19 con 16 contactos en cuarentena entre funcionarios y pacientes se refuerzan las barreras en la comuna de Tucapel a lo largo de todo el país hemos visto en Coyipuy en Yumbel en Mulchen también en muchas comunas se han realizado estas barreras sanitarias donde personeros de distintas instituciones participan controlando la temperatura verificando quienes son las personas que hacen el ingreso y salida de la comuna para así evitar que lleguen principalmente personas que vengan contagiadas con el COVID-19 21 de abril estamos recorriendo las barreras sanitarias que hemos impulsado hace algunas semanas por parte del municipio en la cual nosotros tenemos registro todas las personas que pasan y acceden a nuestra comuna lógicamente estas listas se envían a la autoridad sanitaria para verificar que las declaraciones sean veraces de lo contrario lógicamente nosotros enviamos la denuncia al ministerio público hasta el momento no ha ocurrido ningún caso de esa naturaleza y también podemos decir que hoy día estamos con cero casos porque la persona que está infectada en Guébil por el virus ya ha sido dada de alta así que hoy día reforzar los mecanismos la barrera sanitaria tiene una declaración jurada ante un ministro de fe que tiene que ser una declaración jurada veraz también tiene un control sanitario y al mismo tiempo por la inclemencia del tiempo y para sostener esta política sanitaria en el tiempo hemos adquirido contáneres en todos los puntos de acceso a la comuna de Tuquerrey de tal manera entre las medidas que adoptemos nosotros y el autocuidado a la comunidad podamos pasar por esta etapa tan compleja de la mejor forma posible vamos con otra información del diputado Manuel Monsalve quien hace un punto de prensa en Valparaíso en el Congreso de la República para manifestarse contrario a las medidas o a la falta de proligidad en cuanto al proyecto del ingreso mínimo para las familias en este estado de catástrofe bueno la oposición ha planteado desde hace ya varias semanas la necesidad de establecer una renta básica universal particularmente para los trabajadores informales pero claramente la propuesta del gobierno tiene deficiencias gravísimas primero el monto que propone el gobierno deja esta renta básica universal bajo la línea de la extrema pobreza y eso realmente inaceptable una familia de cuatro integrantes requiere para estar sobre la línea de la pobreza 448 mil pesos de ingresos para estar sobre la línea de la extrema pobreza requiere 300 mil pesos y el gobierno está planteando 260 mil pesos lo que está planteando los chilenos es que acepten estar bajo la línea de la extrema pobreza y eso debe corregirse en el trámite legislativo del proyecto de ley en segundo lugar a muchos nos parece que este ingreso debe empezarse a pagar en abril y no en mayo los chilenos necesitan ayuda mañana necesitaban ayuda ayer y por lo tanto este es un proyecto que viene tarde y si el gobierno quiere tramitarlo tiene que asumir también hacerle cambio y uno de los cambios es que debería empezarse a pagar en abril y no en mayo y me parece también que en este proyecto debería incorporarse dos cosas uno las asesoras del hogar que todavía no tienen una respuesta que las proteja de manera adecuada y en segundo el gobierno vuelve a insistir en proteger al 60% más vulnerable y parece de toda razón que esto tiene que aumentar su juventura por lo menos el 80% de familias más vulnerables El informe de gobernación también tenemos para compartir junto a ustedes que día a día se transmite por supuesto a través de las redes sociales de gobernación y que nosotros lo retransmitimos tanto a través de nuestros canales de nuestra señal 118 y del canal número 2 como así también a través de nuestras redes sociales Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos siguen a través de los distintos medios de manera de poder conocer la situación actual de contagios de COVID en la provincia de Bio Bio Comentarles que desde el día de ayer estamos entregando no solo la cantidad de casos confirmados sino también las personas recuperadas por comuna Me gustaría recordar que se considera una persona recuperada a aquellas personas que si no tuvieron síntomas durante el proceso de la enfermedad se va a considerar 14 días desde su diagnóstico si es una persona que inició síntomas se considerarán 14 días posterior a este inicio de síntomas y si es una persona que requirió hospitalización se considerarán 14 días desde el alta a esa hospitalización sin embargo lo que acabo de señalar en comunicación en coordinación con el servicio de salud Bio Bio hemos decidido que aquellas personas que por algún antecedente clínico requieran mantenerse en cuarentena para seguridad del propio paciente o de su entorno que pudiera haberse afectado por un contagio de COVID se ha decidido extender su cuarentena por algún tiempo más según la evaluación de cada caso clínico es por eso que eventualmente ustedes pudieran encontrar en alguna de sus comunas personas que aún cuando han terminado los 14 días todavía se encuentren en cuarentena todo esto es previa evaluación clínica y por supuesto está toda desplegada la red de salud en la provincia de Bio Bio para poder determinar cuáles son esos casos habiendo dicho todo esto señalarles que respecto del reporte anterior con corta a las 21 horas del día de ayer la provincia de Bio Bio tiene 68 casos uno más que el corte anterior se desglosan de la siguiente manera la comuna de los ángeles 27 confirmados 22 recuperados nacimiento 10 confirmados 9 recuperados Cabrero 10 confirmados 5 recuperados Laja 6 confirmados 5 recuperados Mulchen 5 confirmados los 5 recuperados Jumbel 5 confirmados 5 recuperados Negrete 2 confirmados los 2 recuperados Santa Bárbara 2 confirmados 1 de ellos recuperado y Tucapel un caso confirmado cierto y el cual está recuperado como ya les señalé anteriormente nos da un total de 68 casos confirmados 55 recuperados nos quedarían en la provincia de Bio Bio 13 personas con el virus activo respecto de las fiscalizaciones que hemos realizado para dar cumplimiento a todas las normativas que se han establecido en el transcurso de esta alerta sanitaria comentarles que respecto de cumplimiento de cuarentena hemos fiscalizado hasta el 20 de abril 163 casos de los cuales 56 son personas confirmadas con COVID y 107 contacto estrecho de estas fiscalizaciones ya llevamos tres sumarios sanitarios a personas que han incumplido con la medida de cuarentena obligatoria respecto del uso de mascarillas en el transporte público se han efectuado 1.177 fiscalizaciones a vehículos de los cuales esto ha dado al menos un control de 2.426 personas ello también nos ha generado tres sumarios sanitarios a personas que han incumplido con la medida de estar con su mascarilla en el transporte público recordar también que hemos estado haciendo algunas otras fiscalizaciones respecto de el uso de mascarilla en espacios públicos abiertos y cerrados en donde cuando se encuentren 10 personas o más deben también estar usando esta implementación que es la mascarilla comentarles que hemos también habilitado en la Seremia de Salud la certificación para expertos en prevención de riesgo esto es un trámite que hacemos habitualmente en nuestra delegación sin embargo estaba suspendida por la emergencia sin embargo entendemos que hay personas que necesitan la certificación como experto en prevención de riesgo para poder postular a trabajo cierto por lo tanto pueden acercarse a nuestras oficinas para realizar el trámite bueno también se ha hecho llegar a los distintos municipios y a empresas privadas un instructivo que bajó de la subsecretaría de salud pública respecto de sanitización recordar que hay ciertos productos que solo está comprobada su eficacia en en espacios cierto en superficies ya y no muchos de ellos no están indicados en el uso de para personas cierto para ser aplicados en piel principalmente esto se lo hemos hecho llegar a todos los municipios cierto y a empresas que han nos han colaborado con este tipo de iniciativas de manera de poder dar seguridad a la población que pudiera estar expuesta a estos a estas sustancias ya me gustaría referirme a una situación en particular respecto de una diferencia que existe entre casos que se han reportado en los reportes nacionales que ustedes pueden descargar cierto o visitar en algunos medios de de comunicación cierto y que hacen diferencia con lo que nosotros estamos entregando en forma diaria este fenómeno de diferencia que se da entre nuestros casos y los que aparecen en el reporte nacional y que se entrega también a la prensa guarda relación con dos situaciones que nosotros tenemos plenamente identificadas la situación número uno tiene que ver con personas que si bien tienen residencia habitual en nuestra provincia en alguna de las comunas de nuestra provincia fueron diagnosticadas en otra provincia o en otra región del país y han decidido realizar su cuarentena en esa provincia o en esa localidad de manera que son contabilizadas para efectos clínicos y epidemiológicos en ese lugar porque es allí probablemente donde se produjo su contagio nosotros esto lo tenemos plenamente identificado sabemos quiénes son esas personas que si bien como les decía tienen residencia en nuestra provincia las hemos contactado y ellos nos han confirmado que en este momento se encuentran en otra comuna en otra provincia del país ya por eso se da esta diferencia y el otro tema que se nos ha dado como otro fenómeno y aquí hago un llamado a la población a una obligatoriedad que todos tenemos de acuerdo a la ley de derechos y deberes de los pacientes se da porque en algunas bases de datos vale decir FONASA u otras que se utilizan como por ejemplo acá en la provincia de Bio Bio el SAC como ficha clínica virtual las direcciones de las personas no están actualizadas porque la persona no ha hecho el trámite no se ha acercado a actualizar su domicilio y muchas veces las notificaciones de COVID positivo hacia la autoridad sanitaria se realizan utilizando estas bases de datos utilizando esta dirección por tanto pudieran generar algunas diferencias vuelvo a recalcar lo que dije anteriormente no obstante todas las dos situaciones anteriormente mencionadas nosotros tenemos plenamente identificadas a las personas de esta provincia con COVID positivo y que se encuentran realizando su cuarentena en esta provincia cierto y que son los casos que ya desglosé anteriormente bueno buenas tardes a todos los medios de prensa y a la comunidad en general que está hoy día conectada escuchando este reporte desde la red asistencial podemos informar la situación al día de hoy que se mantienen las mismas condiciones de ayer en materia de hospitalizados esto quiere decir que siguen existiendo cinco personas hospitalizadas cuatro en el complejo asistencial y uno en la clínica Los Andes en el complejo asistencial solo uno de ellos permanece conectado a ventilador mecánico al igual que un caso que existe también en la clínica respecto de este paciente en la clínica Los Andes puedo mencionar que ha presentado una mejoría por esta razón está en proceso de desconexión actualmente del ventilador mecánico algo que es una buena noticia de los cinco pacientes hospitalizados actualmente tres provienen de otras regiones en particular de la región de la Araucanía en este momento por otra parte quisiera informar que respecto de los exámenes PCR hechos en el laboratorio de nuestro complejo asistencial hasta las nueve horas del día de ayer llevábamos realizados mil quinientos un exámenes procesados por otra parte queremos reiterar a la provincia respecto de la línea telefónica exclusiva COVID estoy hablando de la línea ochocientos quinientos ocho tres seis este es un fono gratuito que funciona las veinticuatro horas y en el cual existen profesionales clínicos especializados para poder hoy día dar respuesta a cualquier consulta que haya respecto de del COVID y a de mismo tiempo coordinar la asistencia de algún vehículo móvil en caso de ser necesario para que tome la muestra respectiva hoy hemos recibido mil doscientos dieciocho llamadas al fono COVID sin embargo esperamos que nos llamen de mayor prontitud de tal manera de poder dar respuesta en forma oportuna esta línea es atendida como decía por profesionales expertos de salud hasta hoy respecto a las mismas llamadas hemos realizado ciento cuarenta y ocho muestras domiciliarias y en ese sentido quisiera comentar de que hoy como servicio de salud estamos ampliando el muestreo que a la población de tal manera de que hoy vamos a dar respuesta a toda la llamada de tal manera de poder aumentar el número de exámenes y las pesquisas en el caso de ser necesario en nuestra provincia también aparte de ese teléfono hoy día disponemos nosotros de fonos COVID en todas las comunas es así como el hospital de Yumbel tiene el teléfono código cuarenta y tres dos tres tres dos cuatro cero nueve o código cuarenta y tres dos tres tres dos tres nueve ocho el hospital de Mulchen tiene un teléfono celular cinco seis nueve cinco uno ocho ocho uno cinco siete seis el de Santa Bárbara tiene el código cuarenta y tres dos tres tres dos ocho uno tres el hospital de Huepil también tiene una línea ochocientos gratuita ochocientos quinientos ocho tres ocho el de Nacimiento tiene un teléfono celular cinco seis nueve ocho nueve dos cero uno 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 cero nueve y el hospital de Laja tiene dos teléfonos el código cuarenta y tres dos tres tres dos seis tres cuatro y el código cuarenta y tres dos tres 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 cuatro tres cinco quiero comentar que todos estos teléfonos al igual que el de la línea ochocientos se encuentran también hoy día en la aplicación móvil que ha dispuesto el servicio de salud Bio Bio la cual se puede descargar tanto de teléfonos Apple como de Android y en el cual hay información no solo de toda la red asistencial sino todo lo que relacionado al COVID este número es telefónico y además los fondos farmacia donde los adultos mayores y crónicos pueden llamar para que les vayamos a dejar los medicamentos a sus domicilios por último reiterar el llamado de todas las personas a cuidarse al autocuidado a mantener la distancia física a usar los elementos de protección personal mascarilla cuando la autoridad así lo ha encomendado y a quedarse en casa si es que no tiene nada necesario que salir y que así puede generar un autocuidado en su hogar y como es costumbre ya cuando finalizamos la jornada y no menos importante vamos con el comentario del concejal Luis San Martín hoy día con noticias relevantes en lo que le anunciábamos anteriormente que era los nuevos casos de COVID-19 de coronavirus en la comuna de Cabrero muy buenas tardes queridos amigos como lo habíamos anunciado hace un par de minutos de atrás estamos en la subcomisaría de Cabrero con el sargento Zúñiga de la subcomisaría de Cabrero bueno venía cuando veníamos de trayecto estábamos escuchando el anuncio de nuestra primera autoridad comunal el alcalde Mario Hierque quien lamentablemente nos tiene que informar que hay tres nuevos casos confirmados en la comuna de Cabrero vale decir de los nueve que teníamos se suman tres casos más que están relacionados directamente con el último contagio yo les he dicho como concejal de esta comuna cuando las personas arremeten por ejemplo contra carabineros que carabineros no están fiscalizando que carabineros no están en el toque de queda que hay jóvenes en plazuelas públicas ingiriendo alcohol drogándose eso no es responsabilidad de carabineros señores es responsabilidad del autocuidado que ustedes deben tener si ustedes tienen hijos que les guste el sandungueo el marecumbé entonces déjenos las casas pues no los dejen salir entonces para mí es muy importante traer este aporte que a lo mejor no es significativo ya lo hicimos en el retén de Montiaguila hoy día la subcomisaría y estamos preparando más mascarillas para ir a PDI que son héroes anónimos que trabajan día a día por velar por nuestra seguridad pero si usted no se cuida si usted sigue realizando malas prácticas lamentablemente todos los días a esta hora vamos a tener que estar con el corazón en la mano cuando el alcalde empiece a transmitir a través de la página oficial del municipio tres nuevos casos confirmados así que a ponerse las pilas estamos llegando al pic de esta enfermedad y por ello que como concejal me preocupa la seguridad de nuestros carabineros quienes dan todo para poder brindar seguridad mientras que nosotros dormimos les invito a respetar el toque de llena comienza a las 10 de la noche culmina a las 5 de la mañana ayer en consejo le propuse al alcalde a raíz de una idea que me llegó a mi oficina virtual de que a las 10 de la noche bomberos suenen alarma y a las 5 de la mañana vuelva a sonar para que ustedes sepan hasta donde pueden salir porque hay mucha gente y de pronto se le olvida pero si ustedes pasados las 10 de la noche son como se dice registrados no bueno que son se me fue la palabra cuando ustedes controlados ahí está la palabra cuando ustedes son controlados por carabineros pasados las 10 de la noche están en el calabozo según dijo nuestro capitán Granchelli hasta las 5 de la mañana en calidad de imputado y después ustedes se arriesgan a multas tremendas entre los 2 millones y medio y los 50 millones porque el gobierno sea enfático y preciso en que las multas van a ser con todo el rigor de la ley porque la única forma que la gente tome conciencia es cuando le tocan el bolsillo así que evítese esas molestias esos malos ratos y por supuesto esas multas millonarias que yo creo que en esta situación tan difícil y crítica que viene el desempleo en este país no lo van a poder pagar así que bueno para hacer empleo oficial le vamos a pedir a nuestro sargento que se acerque para transparentar son unas mascarillas muy bonitas institucionales de color verde para que puedan ahí ir en beneficio un aporte sabemos que la ayuda tiene que ser mucho más estimado sargento Zúñiga ahí están todos recibiendo sus mascarillas carillas tremendas para ustedes fuerza y muchas gracias por todo lo que hacen por cabrera un abrazo ya ahí está entonces el despacho desde la subcomisaría lamentando como les digo tres nuevos casos ahora el punto pasa y se los voy a decir el punto pasa que si ustedes no toman conciencia o sea estábamos habíamos estado varios días sin novedades después con uno pero acá llevo un contagio con contacto directo con la familia tres casos nuevos esperemos en Dios que usted valore este esfuerzo que hace la autoridad sanitaria el alcalde el municipio nuestros funcionarios de carabineros GDI bomberos y bueno y este mismo concejal que todos los días sale a terreno para tratar de colaborar con un granito de arena en esta emergencia sanitaria un abrazo gigante Dios los bendiga y a cuidarse recuerda entre todos le decimos stop al coronavirus chau chau y bien ahí finalizamos ya la presente edición del día de hoy le agradecemos el favor de su preferencia quienes están junto a nosotros a través de nuestra señal en el canal número 118 como también en el canal número 2 y por supuesto a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales en los distintos portales de facebook como así también en los distintos grupos donde vamos publicando nuestro segmento informativo por su atención dispensada muchísimas gracias Dios mediante y si él así lo permite ya nos reencontramos en el día de mañana corner o no 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 ¡Suscríbete!